Es un placer, como siempre, poder presentar un nuevo libro de nuestro doctor Jung-Chul Han. Esta es su última novedad, Capitalismo y Pulsión de Muerte. A diferencia de todos los demás libros que hemos publicado en Herder, este es un libro compilado que reúne unos cuantos artículos y además dos entrevistas, dos conversaciones, publicados en los últimos siete o ocho años en revistas y diarios. El título Capitalismo y Pulsión de Muerte es el título del artículo más largo, que además da un poco la línea de todos los textos que aquí se han publicado. Pulsión de Muerte es un concepto de Freud y es el concepto opuesto a la libido, al eros, que es la fuerza del cambio, la fuerza dinámica. La pulsión de muerte busca, al contrario, no cambiar nada, busca que las cosas queden tal como son. Para Freud es la base de muchos comportamientos neuróticos. que no queremos que cambie nada y esto nos lleva a una autodestrucción a través de la neurosis. El capitalismo se puede ver de esta manera y eso es precisamente lo que hace Hahn. Dice que no se puede entender el capitalismo, sino a través de este concepto de la pulsión de muerte. Es una dinámica, una fuerza en la que estamos sometidos, en la que vivimos, la que no queremos, la que no podemos cambiar y al mismo tiempo cada vez más está dañando a nosotros mismos a nivel psíquico, a nivel económico, a muchos y cada vez más, y sobre todo a nivel ecológico, ya que el capitalismo está al punto de destruir nuestro mundo. Son más artículos. El siguiente, por qué hoy no es posible ninguna revolución. Luego hay artículos interesantes que relacionan con su libro Expulsión de lo distinto, donde habla de los refugiados, de la relación de nuestras sociedades occidentales con los refugiados y mucho más. Son textos breves, cada uno se puede leer por sí mismo, al mismo tiempo forman un conjunto y para lectores y lectoras de Byung-Chul Han creo que es un libro que aporta muchísimo y que completa el cuadro que dejan sus obras, sus libros, que en Gerra hemos publicado en los últimos diez años.